Hoy me despertaba, con mucha tristeza, sabiendo que mañana, ya te vas de mi. Te juro, mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas, que quizá no volverás. Será una eternidad, mis mañanas, si te vas, hasta cuándo volverás. A mis brazos no lo sé, que muy triste soy será. Mis mañanas, si te vas, ya lo sé, mi amor. Que te vas, te vas, que ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras este amor que yo te ofrezco. Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo, yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. Qué daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo lo comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti, consciente estoy, mi amor, que no eras para mí. No hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar, que yo en tu lugar. Si, si te amaría.